Hasta luego. En la Colonia Quintas Carolinas, vamos a enlazarnos con ella en este momento. Adelante, Dani. Este es un informe de última hora. Hola, Dani, adelante con el reporte. ¿Qué tal, Rodolfo Magali? Así es, nos encontramos en esta ocasión en la Colonia Potreros 2. Como ya lo mencionabas, muy cerca de lo que es la Colonia Quintas Carolinas. Es la división que hay entre la avenida Monte Albán. Nos encontramos justo sobre la calle Montepico, donde hace algunos momentos falleció una persona, quien llegaron junto con otra persona a un domicilio de la calle Montepico. Bueno, hay dos versiones de la ejecución de esta persona. Pues bueno, debido a que la primera hablaba de que estas dos personas habían ingresado a un domicilio a robar y que el morador había agredido a estas dos personas con un arma blanca, provocándole la muerte a uno de ellos. Entonces, posteriormente se generó otra versión por parte de los presentes, los testigos que estuvieron en el lugar, pues de que se había generado una riña entre estas tres personas. Pues bueno, lamentablemente el saldo fue de una persona sin vida. Una persona más resultó lesionada y ya fue trasladada por paramédicos a un hospital. En estos momentos, elementos de la policía municipal acordonaron el área. Están en la espera del personal del servicio médico forense para levantar el cuerpo de esta persona. Pero pues bueno, este incidente ocurrió, como ya mencionaba, sobre la calle Montepico, cruce con Monte Albán, en la colonia Potreros 2. Pues como ya les mencionaba, se generaron dos versiones. La primera, que se había tratado de un robo y que el morador había reaccionado de esta manera para evitar que lo robaran. Y la segunda versión que dan testigos en el lugar es que se generó una riña entre estas tres personas. En el lugar de los hechos, pues no solo quedó el cuerpo de la víctima, sino además también se le va a asegurar la bicicleta que era en la que arribó esta persona a este domicilio. Y pues bueno, entre otras pertenencias que quedaron regadas sobre la calle, también se irán como parte de la evidencia recabada por la unidad especializada en la escena del crimen. Rodolfo Magali. Bueno, pues qué desafortunado incidente. En el momento en que una persona pues entra en un pleito a golpes, pues se tiene el 50 y 50 de ganar o de perder. Cuando salen a relucir armas, en este caso pues una arma blanca, pues hay la misma posibilidad de que una persona, aunque vaya armado, pues tenga un desenlace fatal como lo estamos viendo o nos estás dando cuenta de esto, donde lamentablemente una persona pues perdió la vida ahí muy cerca de las Quintas Carolinas y de la calle Monte Albándani. Qué lamentable, digo, pues para los familiares sobre todo, porque esto se pudo haber evitado seguramente, un pleito que terminó así. Así es, Rodolfo, así es Magali. Pues bueno, ya en unos momentos más arribará personal del Servicio Médico Forense para levantar el cuerpo de esta persona y quienes darán seguimiento a la Fiscalía en cuanto al caso para determinar qué fue lo que ocurrió y lo que terminó pues en esta, como ya lo mencionaba, lamentable tragedia. Bueno, esta es la información en el lugar de los hechos. Muy bien, Dani, gracias por estar al pendiente de lo que pasa en las calles de la ciudad. Te agradecemos por este reporte y regresamos contigo más adelante. Buen día. Gracias.